Hola, buenos días, mi nombre es Paulina Estrada Chaires, estoy en el área de maternales, en el grupo Maternal 3. Somos dos auxiliares, yo y mi compañera Aurora, asistimos a la maestra Sol. Mi grupo, son un grupo que cuenta con la cantidad de 15 niños, 9 niños, 6 niñas. Nuestra labor ahí dentro del salón es recibir niños desde que llegamos, acomodar pañaleras, sacar material que traigan en sus mochilas. A la hora del lonche, servir el desayuno, auxiliar a los niños en el desayuno, auxiliar a la maestra en acomodar niños, sentar a niños en mesa, auxiliar a la maestra en actividades que tenga que hacer ella, auxiliar a las maestras de clases extracurriculares. A la hora de cambiar niños, todavía contamos con niños que hay que cambiar pañal, niños que tenemos que auxiliar a llevar al baño. Después de hacer esas actividades, pasamos a lo que es la hora de la siesta. A la hora de la siesta, acomodar niños en los colchones, acostarlos, ayudarlos a dormir, arrullarlos. En algunos casos, todavía contamos con niños que ocupan que los estemos arrullando. Después de la siesta, auxiliamos a la maestra en lo que es la hora de la comida, servir la comida, apoyar a los niños en que coman. Después de la hora de la comida, nuestra función es acomodar a los niños, ya sea en su ropa, cambiarlos, si algún niño va sucio, cambiarles pañales, a los que todavía usan pañal, peinarlos, limpiar la cara y posteriormente pasar a entregar niños. Tengo seis años trabajando aquí en Césiguazo. Las áreas en las que yo he estado es lactantes y maternal ahora en este caso. Casi los seis años ha sido en el área de lactantes con niños pequeños. Yo creo que el auxiliar a las maestras durante todos los seis años que llevo, porque considero que es una responsabilidad muy grande el estar trabajando con niños, porque son niños muy, muy pequeños, los cuales necesitan mucho nuestro apoyo para su crecimiento y desempeño dentro del Césiguazo. Yo creo que sí, porque un reto personal fue uno, el adaptarme a los niños, y otro es como el cariño y el amor que los niños nos brindan. Yo pienso que eso es como la satisfacción más grande. O sea, el topárnoslos en la calle, el topárnoslos aquí, ver que van creciendo, que van de materna les pasan a preescolar, y los niños corren, te abrazan, maestra, maestra, o sea, yo pienso que eso es una de las satisfacciones más bonitas de aquí. Yo pienso que como institución, este cuenta con un nivel académico muy grande, otra es que, por ejemplo, en todas las áreas, aparte de la maestra, cuentan con auxiliares, los cuales estamos como apoyo para ellas, que creo yo que en otras instituciones no cuentan. Este otra es que contamos con muchas capacitaciones, las cuales nos acreditan para trabajar dentro de Césiguaz. ¡Gracias!